El programa es un programa que está creciendo a un ritmo mucho mayor de las expectativas. Es un programa que apenas tiene cuatro años y medio y ya tenemos más de 1.500 estudiantes que participan involucrados, más de 50 equipos, casi 60 equipos tenemos ya y lo bonito es que son proyectos, muchos de ellos con impacto social, donde la tecnología, una interdisciplinaridad muy grande. Este se basa en un intercambio de prácticas a nivel internacional y se trata de prácticas remuneradas, que como mínimo cobras el salario mínimo del país y básicamente es eso, adquirir experiencia profesional, también conocer nuevas culturas, aprender nuevos idiomas, un poco todo lo que conlleva vivir en el extranjero. El objetivo de Diversa es visibilizar el colectivo dentro de la universidad y quitar estereotipos, dar a conocer el colectivo a todos y pues que la gente empiece a normalizar, ver a gays y lesbianas por la universidad. El objetivo de JEPLUP UPV principalmente desarrolla un prototipo funcional del transporte del futuro. Nosotros participamos cada año en una competición universitaria que se celebra en Los Ángeles, en Estados Unidos, y lo organiza el gurú de la innovación en Los Masks. Entonces cada año desarrollamos un prototipo mejorado que probamos ahí en Los Ángeles tras superar a más de 700 universidades y allí lo probamos y esperamos ganar la competición cada año. Decidimos crearlo porque en la universidad no había nada relacionado con el feminismo para los alumnos, existe una unidad de igualdad pero es todo como más académico y decidimos hacer algo que pudiéramos hacer nosotros para nosotros. Y bueno, el año pasado hicimos algunas actividades como un taller participativo para estudiar los tipos de violencia que sufre la mujer en la sociedad actual. El objetivo principal de este equipo obviamente es la competición Moto Student. Moto Student, no sé si conocéis, es una competición a nivel internacional entre diversas universidades y la idea es crear una moto. La moto en este caso es la moto petrol, la moto de combustión. Y nuestro objetivo es mejorar y llegar a primeros y conseguir ganar tanto puestos de competición de carreras como puestos de diseño. No solo es estar en clase, sino que también tenemos que fomentar otra serie de competencias transversales, por así decirlo, que nos preparen más a la vida real, no solo estar en el aula con el profesor. Y en ese sentido, generación espontánea es un proyecto muy ambicioso y que creo que aporta muchísimo a los estudiantes para desarrollarse en otros ámbitos que son fuera del aula. Tenemos muchas disciplinas técnicas como son aerodinámica, chasis, electrónica, dinámica vehicular. Y bueno, en esas disciplinas técnicas podemos aplicar todos los conocimientos de la carrera y por la parte más personal, desarrollamos facultades como son el trabajo en equipo, la carga de trabajo más ampliada y trabajar bajo presión sobre todo. Nosotros en los diseños que hacemos para darle un poquito de ventaja a nuestros pilotos...